Triguita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí ¿Quién es el reino? Cama y sus teclados Desde Rono, Virginia Triguita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando En ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá ordena Una silla para mi Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Porque estoy aquí Esto se llama Cielo azul Cielo nublado Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Y hasta el sueño Y hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Y hasta el sueño me quita Un pintor pintó una rosa Con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Música 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 Gracias.